Yo quiero felicitar a los clubes de la Primera A por la participación y el desprendimiento de todos y cada uno de ellos. También quiero felicitar a los tres clasificados, a la Simón Bolívar, que son el Club Destroyer, Argentino Junior y el Club 24 de Septiembre, que son nuestros dignos representantes de la Simón Bolívar 2022. Y en la reunión de hoy que se tocó, bueno, que se ha acordado de que se haga una tabla general de las dos ruedas, vale decir, de la primera rueda donde salió campeón el Club Argentino Junior y la segunda rueda donde salió el Club Destroyer. Entonces, la sumatoria de la general de los dos grupos, vamos a sacar los ocho para que los ocho encaren la primera fase de la Copa Bolivia. Con eso, culminamos ya todo el acontecer de la Primera A. Según la convocatoria que tenemos de la Federación, el formato en la fase 1 regional, son ocho representantes, dice, cada asociación se eliminarán partidos quedando o clasificados a la otra fase, cuatro clubes, del 14 al 20 de marzo. La segunda fase, vale decir, van a jugar playoff, partidos de ida y vuelta y el ganador pasa a la segunda fase. De los ocho van a pasar cuatro y en la segunda fase de los cuatro van a pasar dos a la tercera fase y de los dos el campeón es el que nos va a representar a la Copa Bolivia, sumándose a los siete clasificados del anterior Simón Bolívar. Con eso, completamos a los 16 clubes de la División Aficionado, más los 16 clubes. El sorteo se va a dividir en dos series, se van a sortear un club de la División Aficionado con un club de la División Profesional, en dos series, dos llaves y van a igual eliminación directa, partidos de ida y vuelta, donde el cual van a ser locales los clubes de la División Aficionado y la visita va a ser al club de la División Profesional. En el previo sorteo van a ser en dos llaves, vuelvo a reiterar, y van a ser igual, de los dos van a ser 16, se eliminan, quedan 8, pasan 4, pasan 2 y el campeón va a tener un premio internacional y 500 mil dólares. Sumado a ello, hay que ver que va a ser la Supercopa, que va a ser el campeón, tengo entendido, del Campeonato Apertura de la División Profesional, más el campeón del Clausura, sumado a esto el campeón de la Copa Bolivia y un mejor, el tercero de la tabla general de la Copa del primer torneo, de la Apertura y el Clausura, el tercero para que sumen los cuatro que van a ser la Supercopa. Y eso también tiene un premio importante porque es un torneo internacional también y los otros 500 mil dólares. Siendo que de repetir el campeón o tener premio ya el que salga de la Supercopa, podrá optar por un torneo de mayor importancia y dejar ese cupo. Torrefuerte y Nueva Santa Cruz ingresan en la cuarta fase, vale decir que se va a sumar los 9 clasificados de la 1 por cada asociación, después de la eliminación que le manifesté al 1 en estas 3 primeras fases regional, en el que sale 1 por cada asociación, son 9 clubes, más los 6 clubes que llegaron a los octavos de final, a los cuartos de final, perdón, en la Simón Bolívar pasada, fueron 8 clubes, de los cuales subieron 2 a la división profesional. Entonces hay un descendido que es el Club Real Potosí, sumado a ese más serían 6, más ese 1, 7, más los 9 de la asociación, de los 9 campeones, son los 16 de la división aficionados que van a participar ya en la cuarta fase, conjuntamente con los de la división profesional.